¿Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber adónde voy en realidad? Si es de ida o es de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. ¿Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje? Ya se dura la subida al caminar. Esa realidad tirana que se ría carcajadas porque espera que me canse de buscar. ¿Qué difícil se me hace cargar? Respiración y todo a pulmón, todo a pulmón. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera. Y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada. Y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón. Todo a pulmón. Elías Pardal, todo a pulmón. ¡Qué impresionante cómo canta este chico! ¡Feliz cumpleaños Ricardo! Te quiero. Te quiero. Te quiero. Buenas noches. Bueno, qué impresionante. Porque el tema ya es hermosísimo, cantado por Alejandro Larne. Pero esto es como, con esa voz que tenés vos ahí, rasposa, es como otra versión que está buenísima también. Me gusta, sí. Sonó muy lindo, sonó muy lindo, la verdad que sí. Y son cosas que tenés que guardar para cuando, después de este Astor más grande, imagínate mostrarle esta cosa. Más lo que hacía papá cuando vos estabas en camino ya, viviendo toda esta experiencia. Y tu mamá está en California, ¿no? Quiero, sí, enviarle un saludo a Lucía, que es la madre de Astor, que la está pasando solita, que está luchando con todo esto. Nada, digo, estar sola, ¿no? Debe costar un poquito más. Entonces quiero mandarle mis fuerzas de acá, saber, sabes que te quiero mucho. Y que bueno, lo único que quiero es que venga sanito Astor, nada más. Después lo otro. Obviamente. La verdad que... Viene sanito. Ricardo, ¿vos hablo visto, Elías? Elías tiene una manera muy particular de transmitir. Él no se lo cree, ¿sabes? Y eso está bueno. Él tiene unas posibilidades que no puede ni calcular de lo que él transmite. Desde que empezó la canción, con pelos parados. Primero, porque amo esta canción, definitivamente, desde hace muchos años. Y segundo, porque la hiciste muy personal, no te pareces a nadie cantando. Y a mí me emociona mucho tenerte aquí frente a mí y poderte disfrutar como te disfruto cada vez que cantas una canción. Gracias. Gracias. Ojalá la alegría del apoyo del público nos siga acompañando. Ok. Muchas gracias. De verdad. Te felicito, Elías. Gracias. Muchas gracias. Estuvo genial.